Y esta canción va dedicada, con todo mi cariño y todo mi afecto, para todas las chicas, como yo Soy una desatada, con piernas depiladas, mini falda y tacones, me robo las miradas, ya soy toda una dama, pues ya salí del closet, antes yo era Arturo y ahora me llamo Monse Mis labios bien pintados, tacones apilados, ya ve que ahora la ciencia hace muchos milagros, ya me hice la jarocha, me puse silicones, me quité las costillas, ya no finjo ser hombre Ay si tu como crees, como no me va a gustar, ay si tu como crees, si me gusta cotorreal, ay si tu como crees, como no me va a gustar, ay si tu como crees, si me encanta de verdad, que viva la liberación Y con todo el sabor hasta California, para ti Nacho, ya no Soy una desatada, con piernas depiladas, mini falda y tacones, me robo las miradas, ya soy toda una dama, pues ya salí del closet, antes yo era Arturo y ahora me llamo Monse Mis labios bien pintados, tacones apilados, ya ve que ahora la ciencia hace muchos milagros, ya me hice la jarocha, me puse silicones, me quité las costillas, ya no finjo ser hombre Ay si tu como crees, como no me va a gustar, ay si tu como crees, si me gusta cotorreal, ay si tu como crees, si me gusta cotorreal, ay si tu como crees, si a hacer muchos milagros, ya me hice la jarocha, me puse silicones, me quité las costillas, ya no finjo ser hombre Ay si tu como crees, como no me va a gustar, ay si tu como crees, si me gusta cotorreal, ay si tu como crees... Gracias por ver el video.